Bienvenidos, es un placer recibirlos en 24 por segundo. Tenemos en la butaca a Harold Torres, un actor que nos presenta su más reciente serie 000. Sin duda así yo pertenezco como una generación de amores perros en sentido público. Animal en peligro de extinción, los videocentros. Hay uno que los vamos a presentar aquí, la comedia romántica. ¿Será un género extinto? Nos vamos a contar en el debate. Esto es 24 por segundo. Este jueves por Goldin.